Compré estos chetos amigos para el segundo tiempo y saben a pura tierra mojada ¿Qué está pasando Dr. García? ¿Qué me estoy comiendo? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva video reacción Llegó el momento de reaccionar al partido entre los rayados del Monterrey y los rojinegros del Atlas Ya para cerrar esta jornada número 2 de la Liga MX Todavía falta el partido del día de mañana entre León y Pachuca Pero bueno esta va a ser la última video reacción de la jornada número 2 Y antes de comenzar amigos yo quiero mandar algunos saluditos que tengo pendientes por ahí Saludos a mi compa Alexis Hernández Carnal ya te lo debía desde hace bastantes partidos Se me había pasado la verdad es que no tengo esta costumbre de estar mandando saludos todavía Lo vamos a agarrar ya más seguido pero ahí están tus saludos carnal También para el canal o el perfil que se hace llamar Velocity No tengo tu nombre exacto hermano pero te mando también un fuerte abrazo y un gran saludo También para Kevin Morales un gran aficionado a los rayados del Monterrey Para mi amigo Luis Ángel Nava García fiel aficionado a las águilas del América Y para mi compañero de trabajo Wences López un fiel aficionado a los rojinegros del Atlas Y ahora sí después de estos saluditos amigos vamos a revisar las alineaciones del partido El conjunto de los rayados del Monterrey que sale con un 4-4-2 aparentemente Con Andrada en la portería en la central con Sebastián Vegas y Héctor Moreno Por la lateral derecha va con Medina por izquierda con Aguirre Y en el medio campo va con González, Ortiz, Mesa y Cortizo Y adelante va a ser dupla verterame con Funes Mori El conjunto de los rojinegros del Atlas aparentemente va con un 5-3-2 Saliendo con Vargas en la portería En la central va con Santa María, Reyes y Abella por la lateral derecha Va con Lozano, por izquierda con Nervo Y en la media cancha va con Rocha, Jeremy Márquez y el Gary Saldívar Y adelante va a ser dupla una vez más Julito Furch Y el mudo Aguirre que sí se recuperó después de que salió por Cor... Que sí se recuperó amigos después de tener algunas molestias musculares En el partido contra Cruz Azul Qué rico que los rayados del Monterrey hayan regresado a las transmisiones de TUDN amigos La verdad es que las transmisiones en Fox Sports están para dormirse Y qué bueno que un equipo como los rayados haya regresado a otra televisora En este caso a Televisa Ojalá que se la rifen los comentaristas también porque de repente dejan mucho que desear Pero de Fox Sports a Televisa, yo mil veces Televisa la verdad No se olviden amigos de dejar su like Suscríbanse al canal a aquellas personas que aún no lo estén Y participen en el video dejándome en la cajita los comentarios Sus impresiones acerca de este partido A resaltar que están muy bonitos los uniformes de los rayados Y también los de los rojinegros del Atlas Muy muy bonitos en serio De los mejores en toda la Liga MX ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué cerca se quedó el Atlas! ¿Quién le pegó? ¿Fue Rocha? ¿Quién le pegó esa pelota que le pegó de manera extraordinaria? Fue el capitán Aldo Rocha amigos Le pegó un zurdazo Él es diestro Pero le pegó muy bien con la pierna izquierda Y la pelota pasó cerca de la portería Defendida por la sabandija Jordi o Maxi Mesa Jordi de zurda Maxi de derecha Parece que va a ser cortizo Le pegó Bien atrás Bien De primera papi ¡Qué buena mesa! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rayados! ¡Cayó el primero amigos! ¡Gol de Estefan Medina! Cayó el primero en el gigante de acero Y el conjunto de los Rayados ya la está ganando Minuto 11 Vamos a ver la repetición Porque puede haber fuera de lugar en una de esas Pero Rayados hizo una muy buena jugada Metió el centro peligrosísimo No llegó nadie del Atlas a cerrar esa jugada por la vía aérea Y llegó Estefan Medina para meter el 1 a 0 Hay que ver la repetición Aquí viene ya la repetición Vamos a ver ¿Hay fuera de lugar o no? No, no hay fuera de lugar No hay nadie en fuera de lugar Así que Rayados lo está ganando Un gol por cero Buen gol del conjunto de Rayados Que aprovechó ese rebote que dio Vargas Después del tiro libre de Cortizo Y bueno, sacó provecho el conjunto de Rayados Porque la verdad es que el conjunto de los rojinegros Había comenzado mejor en estos primeros 10 minutos ¡Qué buena! ¡Qué bien! ¡De primera! ¡Funes! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Dásela! ¡Mira! 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 ¡No mames! ¡Se cayó de hambre! ¡Se cayó de hambre en esa jugada! ¡Fue Berterame el que se cayó cuando ya había quedado ahí de frente! ¡Qué buena! ¡Abre! 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 ¡Dásela! ¡Cierran tres! ¡Gol! ¡Ay, güey! Cerca rayados en ese centro por la banda izquierda de Sebastián Vegas Me parece que fue el que se entró Cerraban tres de rayados y la sacó bien Santa María ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Centro! ¡Solo! ¡Ay, güey! ¡No llegó de milagro! Funes Mori se lanzó bien en ese centro que salió por la banda izquierda Se lanzó bien Funes Mori, eh, la verdad Pero no alcanzó a llegar, le faltó poquito ¡Qué buen centro de Sebastián Vegas! ¡Por el amor de Dios! Saque de mano larguísimo de Avella A ver, vamos a ver ¿Con qué nos sale? ¡Buena! ¡Hurch! ¡Chilena! ¡Zurda! ¡Ay, güey! ¡Qué cerca! ¡Qué buen zurdazo de Jeremy Márquez y la pelota salió desviada del arco de la sabandija Andrada Pero buena jugada del Atlas que comenzó en ese saque de manos largo por parte de Avella Otra vez que va en centro ¡Ay, güey! ¡Pégale, Maxi! ¡Pégale, Maxi! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, qué bien! Se cruzó Santa María Buena jugada de rayados otra vez con Sebastián Vegas por la banda izquierda Que terminó en un remate de Maxi Mesa de volea y sacó muy bien Santa María ¡Venga, amigos! Se acabó el primer tiempo en la cancha de los rayados El partido estuvo bueno en términos generales Comenzó mejor de lo que cerró Pero bueno, vamos a ver en el segundo tiempo si el conjunto de los rojinegros del Atlas Termina arriesgando un poco más Y logra empatarle el partido a los rayados O bien rayados lo liquida Compré estos chetos, amigos, para el segundo tiempo Y saben a pura tierra mojada ¿Qué está pasando, Dr. García? ¿Qué me estoy comiendo? Está abierto, está abierto, Jordi ¡No mames! ¡Cierran como cinco! ¡Cierran como cinco! ¡Ya, güey! ¡Abajo! ¡Ya, Jordi! ¡No mames! ¡Abajo, Jordi! Se engolosina, es lo que tiene Cortizo Que se engolosina mucho con las pelotas Cuando tiene claro el pase y la línea de gol ¡Qué bien lo movió rápido! A ver, Mudo, mano, mano, contra Moreno Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva ¡Golazo! ¡Uy! ¡Qué cerca se quedó el Mudo Aguirre, amigos! En esa jugada que movió rápido Julio Furch Después de que le habían hecho falta en el medio campo El Mudo Aguirre se fue mano a mano contra Héctor Moreno Lo encaró bien, definió bien Le faltó nada más poquita tiza para que hiciera curva ese balón Le va a pegar Santa María ¡Ojo con el defensa central del Atlas, eh! Vamos a ver si nos sorprende a todos Tiene buena distancia, me parece que está un poquito lejos Pero puede bajar la pelota ¡Uy, güey! ¡Casi! La sabandija Andrada atrás la saca recostándose muy bien hacia su palo izquierdo Y se salvó el conjunto de los Rayados de que le empataran Sí, hay un chingo en el área ¡Solo! ¡Ay! ¡Pégale a alguien! ¡Pum! ¡Ay! Le agarró fácil a Andrada Le salió un tirititito Cerca otra vez del Atlas Minuto 77 Le agregan 6 minutos al partido Así que bueno, vamos a ver si Rayados conserva la ventaja O el Atlas todavía tiene alguna oportunidad para empatar ¡Venga! ¡Se acabó el partido, amigos! En la cancha de los Rayados Que han ganado un gol por cero Al final el Atlas no pudo hacer nada para evitar la derrota el día de hoy En un partido que en términos generales me pareció bueno a secas Me quedaron a deber estos dos equipos Yo creí que iba a ser con un poquito de más llegadas claras Pero bueno, al final terminó siendo un partido bueno, amigos Y no me queda nada más que agregar, amigos Más que no se olviden de dejar su like Suscríbanse al canal Todas aquellas personas que aún no lo estén Y participen en este video dejándome en la cajita de los comentarios Sus impresiones acerca de este partido Nos vemos en una próxima video reacción, amigos Les mando un abrazo de gol hasta donde quiera Que se encuentren Cuídense mucho Hasta la próxima ¡Adiós!